Según un expediente dado a conocer por el asesor de comunicaciones del gobierno, Milton Benítez, la empresa E.H. fue constituida como resultado de los tratos oscuros entre banqueros, funcionarios corruptos hondureños y un empresario colombiano ligado al paramilitarismo. Benítez leyó durante su programa, El perro amarillo, parte del documento donde se narra una reunión llevada a cabo a mediados del 2015, en las oficinas de Banco Atlántida, en la que participaron el empresario colombiano William Vélez Sierra, el banquero Guillermo Bueso Anduray, y el exministro de Seguridad y empresario Arturo Corrales Álvarez. Posteriormente, el 14 de septiembre del 2015, el presidente de Banco Atlántida, Guillermo Bueso Anduray, se trasladó a Medellín, Colombia, para reunirse con William Vélez Sierra. Según Lilia Sierra, el empresario William Vélez no solo tiene relaciones con el paramilitarismo, también dijo que sus alcances llegan a políticos de los últimos gobiernos. Don Antonio, un paramilitar muy reconocido, quien junto con otros dio testimonio sobre los vínculos de William Vélez con el paramilitarismo. De colaboradores del gobierno Uribe, y la relación con Vélez dijo... Pero hay otra suerte de vínculos, como el de José Obdulio Gaviria, que también estaba vinculado con el señor William Vélez. Hay otro que fue secretario de gobierno durante la gobernación de Antioquia, cuando el expresidente Uribe era gobernador, también estaba vinculado el señor William Vélez. Es decir, hay una serie, hay un entramado de negocios asociados también al paramilitarismo y al dinero, el narcotráfico. Dijo que además de los negocios en Pereira, Ibagué, Cincelejo, Maicao, Valledupar, Antioquia y Bogotá, en el tema de las basuras, Vélez también tiene relación con el Grupo UNOLE y con el presidente Juan Manuel Santos. Guillermo Bueso y Arturo Corrales Álvarez pretendían participar en el consorcio de la EH, pero se encontraban imposibilitados por un conflicto de intereses, esto debido a que Banco Atlántida estaba administrando el fideicomiso de transmisión de la NE, y Corrales Álvarez era funcionario público en ese momento. No obstante, según el documento revelado por Milton Benítez, en la reunión llevada a cabo en Colombia se acordó utilizar una empresa de maletín, manejada por un testaferro de nacionalidad mexicana llamado Carlos Saúl Villanueva. La empresa Enterprise Consulting fue constituida con un capital social de 25.000 lempiras y no estaba apta para participar en el proyecto, no obstante, con la complicidad de funcionarios del gobierno forzaron su participación, indica el documento. Cabe recordar que el exgerente de la EH, Ricardo Roa, reveló durante una conferencia de prensa poco tiempo antes de dejar el cargo, que el exministro de Seguridad, Arturo Corrales, y el presidente de Banco Atlántida, Guillermo Vueso, recibieron más de 67 millones de dólares, unos 1.600 millones de lempiras, por concepto de indemnizaciones. Ricardo Roa explicó que se produjeron varias disputas con los accionistas Corrales y Vueso, y para terminar con esa áspera relación, ellos fueron indemnizados. Para nadie es desconocido que producto de esa relación conflictiva, hubo necesidad de dar por terminada esa relación conflictiva, y el inversionista operador pagó a sus accionistas de CEREC en su momento una suma de 67 y algo más millones de dólares por concepto de indemnización, de contratos y de deudas que se tenían como sociedad con estos señores que son, que todos ustedes bien conocen públicamente. Son los señores Guillermo Vueso y el señor Corrales. Vueso, después, vinieron, después de esa salida del inversionista local, vieron anuncios ya repetidas, permanentes del gobierno nacional, en contra de áxido, enfrentándolo ante los usuarios, ante los bancos, ante el sector financiero, y obviamente ante el mercado de los proveedores. Denuncias y temas que hemos formulado, oportunamente, ante las instancias correspondientes. Les quiero notificar sobre la creación de Guillermo Vueso Anduray y William Vélez Sierra, en información exclusiva del perromarillo.news, donde durante el primer trimestre del 2015, la Sociedad Eléctrica de Medellín, Ingeniería y Servicios S.A. y Unión Eléctrica, recibieron la visita de los ministros Roberto Martínez Wolfi, ministro de INSEF, y el ministro Wilfredo Serrato, que fueron los que llegaron a Colombia. En esa reunión, indicaron a William Vélez Sierra, sobre el interés que tenía el gobierno, del narcotraficante Juan Orlando Hernández, para elaborar un proyecto en Honduras, los mercados financieros no tienen mucho interés en Honduras, de no tener un socio internacional. Ambos funcionarios indicaron que tenían un socio hondureño idóneo para acompañar a EDEMSA y Unión Eléctrica. Era el Banco Atlántida, a través de su presidente ejecutivo, Guillermo Vueso Anduray. Vamos a hacer un acercamiento aquí, para que Banco Atlántida, quien se quiere desligar, quien se quiere desligar, sepa que tenemos la información de lo que significó desde el 2015, y ahí mismo voy a darle vuelta a la página, para leer después. Todos los procesos que se dieron para constituir la empresa de William Vélez Sierra, posterior a esa reunión en la que llegó los funcionarios, a Roberto Ordóñez y el señor Guilfuega Cerrato, visita a Honduras a mediados de 2015, William Vélez Sierra, presidente de EDEMSA, quien, cuando realiza la visita a Honduras, se hace acompañar por Gonzalo Henao, y el ingeniero Villegas, de AHMB Ingenieros, y mi persona como local, para realizar una reunión con el señor Guillermo Vueso Anduray, quien se hizo acompañar de los señores Mario Agüero, y Walter Boden Joya. En esa reunión se realizó la oficina de Banco Atlántida, en algún momento el abogado Vueso Anduray, le solicitó al doctor Vélez Sierra, que lo acompañara a una conversación privada, en que estaría solo ellos, y según retroalimentación en esa reunión privada, participó Arturo Corrales Álvarez. El Banco Atlántida no puede ser socio del consorcio, por tener un conflicto de intereses, al haber sido socio de CEMEC, pero, además de tener la administración del fideicomiso, de transmisión, NME, pero podemos crear una empresa, y ahí es donde surge Enterprise. Indica el Banco Atlántida, después de que dice no puede ser socio, y que van a armar la empresa Enterprise, y les hace falta un gancho, y ese gancho fue en el 8% del señor Miguel Aguilar, como socio de EH. Ojo con eso. Vamos a darle más adelante el documento. Porque FICOSA, en su calidad de banco fiduciario, a inicio del mes de septiembre del 2015, se notificó al consorcio que la sociedad SIGMER debe de retirarse del consorcio, pues uno de sus socios, en ese momento se encontraba desarrollando labores de funcionario público, con rango de ministro, especialmente el señor Tulito Corrales, ministro de seguridad en ese entonces. Derivado de esa instrucción, en fecha 14 de septiembre del 2015, el desplazamiento del señor Guillermo Hueso Anduray, a la ciudad de Medellín, Colombia, en donde sostuvo reunión con el señor William Vélez Sierra, en donde se conversaron varios temas, uno de ellos, el retiro de la sociedad SIGMER, ante la condición impuesta por el banco fiduciario que, de no darse el retiro de la empresa, el consorcio sería eliminado, tanto del proceso, como del procedimiento, el mes de septiembre del 2015, a notificar el retiro de la sociedad, o con eso, se le da la información, y le dicen, bueno, ¿qué hacemos pues? No, la vamos a sustituir, y es ahí donde nace la empresa Interplay Consulting, y Guillermo Hueso sabe que tenemos la información, en cuya constitución de sociedad mercantil, Interprice, los señores Carlos Saúl Villanueva, es el testaferro de Banco Atlántida, el capital social en esa sociedad, así como se aperturó de esa, es de 25 mil pesos, es requisito, pero ya socio con el señor Arturo Corrales Álvarez, Guillermo Hueso Anduray, hoy lo reducen a dos, y ponen Interprice, en la confesión de reuniones, con William Vélez Sierra, él expone que fue obligado, por Juan Orlando Hernández, a partir del mes de septiembre del 2015, el postor, precalificador, se integró por la sociedad, Sociedades Eléctricas de Medellín, Ingenieras de Servicios S.A., Unión Eléctrica, y Enterprise Consulting, consorcio que se acreditó, con la experiencia, que se acreditó sin contar con la experiencia, capacidad técnica, jurídica y administrativa, requeridas en el pliego de condiciones para fungir, como inversionista operador, como parte de las sociedades extranjeras del consorcio, y toda vez que su propuesta, cumplió con los requisitos establecidos, presentó una propuesta, vamos a la siguiente página, durante el desarrollo del proceso de concurso, en el año 2015, se sostuvieron múltiples reuniones para, por parte de los funcionarios, y autoridades de EDEMSA y Unión Eléctrica, así como de Enterprise, en esta última estuvieron, en muchas reuniones, los señores Carlos Saúl Villanueva, Emanuel Bueso, hermano de Guillermo Bueso, Walter Bolenjoya, Perry Buck, Víctor Wilson, Víctor Wilson es parte de la directiva, y socio testaferro en Granjas Marinas, y uno de los que estaba con el dinero en manos, de las ciudades especiales de desarrollo, si no mal lo recuerdan ustedes, Guillermo Bueso, Miguel Paz, y en algunas Arturo Corrales Álvarez, así que no vayan a quererse empujar con otra demanda, porque saben que tenemos toda la documentación, que en Honduras continúa teniendo impunidad, porque la Fiscalía, ha sido secuestrada, tal y como lo narran los testimonios, de los carteles, en la Corte Sur de Nueva York, la E.E.H. tenía que instalar inversiones para tener recuperación de pérdidas, decir, colocar aparatos, medidores, llegar ahí donde, como dice Renato, que los grandes ladrones son los ricos, llegar a Televisión y decirle, mire, porque usted no paga energía, entonces, viene la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, la CRE, para zafarse un poco del clavo, porque como no invirtieron, promediaron, ejemplo, usted salió y dejó la casa vacía, y se fue al extranjero, viene a los cuatro meses, y le sale 120 mil, miles de reclamos de esos, que todavía se están solucionando, usted viene y tiene los mismos tres foquitos, el refrigerador, la cocinita, para la comédita de sus hijos, y empieza a pagar cuatro mil, viene usted, se deshace de la refrigeradora, apaga, y solo cocina una vez, y le salen cuatro mil, eso se llama promedio, que evita eso, contratar personal, despedir el mismo del E.N.E., y tener un control absoluto, sobre qué es lo que quiero ganar, cuánto quiero ganar en este momento, miles y miles de millones, de estas basuras criminales.